El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, participó en el foro empresarial celebrado en Madrid, donde compartió reflexiones sobre la situación política y social de República Dominicana. Dijo que los resultados de la encuesta ASISA reflejan un empate técnico que concuerda con las mediciones internas realizadas previamente por su partido. Dijo que estas cifras demuestran que la Fuerza del Pueblo está en ascenso. Hemos despertado en la República Dominicana con unos resultados, una encuesta ASISA, su valoración titular sobre esa encuesta. Sí, había estado viendo encuestas también realizadas por grupos privados y va más o menos en esa misma línea de un empate técnico en el margen de error. Es decir, 38, 36, había visto antes 37, 35, es decir, más o menos en esa línea, que es lo que hemos visto. Y el PLD más o menos también, entre 18, 17, 15, más o menos es lo que he estado viendo en mediciones previas que había estado observando. No lo que se había estado publicando anteriormente con un interés de manipulación de la opinión pública nacional. Lo que indica que realmente el partido que va en ascenso es la Fuerza del Pueblo. Y es lo que se ha estado viendo en la vida pública nacional. La marcha que hicimos el primero de mayo también fue una demostración de fuerza que pone en evidencia el respaldo que está recibiendo en distintos sectores de la vida pública en la República Dominicana. Entonces, sí, yo pienso que eso va reflejando la realidad. Pero también los otros indicadores, la inconformidad que va sintiendo la población con respecto a la situación de la economía. ¿Qué es lo que la gente siente? El alto costo de la vida. O sea, la inflación es algo que hoy está afectando a la familia Dominicana. Y el tema de la inseguridad ciudadana. Son los temas que más afectan a los distintos sectores de la vida nacional. Y que está indicando la encuesta que fue publicada a través del programa de Roberto Cabada. Muy bien, presidente. Una valoración de esta gira breve que ha tenido usted. ¿Cómo ha visto la comunidad dominicana aquí en Europa? Ha habido en estas últimas semanas mucho debate con relación a los temas consulares. No solamente aquí en Madrid, también en Italia se han contactado conmigo directamente. Parece que esos temas a nivel de consulados está siendo un dolor de cabeza para los dominicanos que vivimos aquí. ¿Alguna valoración, algún programa ya pensado para regularizar un poco esa situación? Bueno, sí, he escuchado quejas. Quejas respecto, primero, al alto costo de los servicios que prestan los consulados. Y deficiencias en la realización de esos servicios. Por ejemplo, repatriación de cadáveres. Es algo que me repiten con mucha frecuencia que he escuchado acá. El hecho de poder, el pago por trámites de documentos, de pasaportes y documentos oficiales. La gente se queja mucho con respecto a eso. Por lo menos me lo han hecho saber en lo que estoy aquí. Por lo tanto, en un programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo, tenemos que tomar en consideración esas quejas que están expresando nuestros compatriotas aquí en el exterior. Y especialmente en las distintas ciudades europeas. Muchísimas gracias, presidente. No, gracias a ustedes. Muy amables. Gracias.